Estilócrata, bienvenido una vez más a este tu canal de Estilocracia. Yo soy Ricardo Domínguez. Los zapatos y las botas de Timberland han establecido una distinción sensacional. El compromiso que tiene con sus consumidores en cuanto a calidad, diseño, artesanía, estilo, ecología y uso, los distingue de las demás botas que hay en el mercado. Ofrece una variedad de modelos diferentes e increíbles para las necesidades y ocasiones diferentes. Sin embargo, hoy en Estilocracia te decimos cuáles son los 5 mejores modelos para hombre. Primero, la bota impermeable Timberland White Legit. Esta bota tiene uno de los valores más destacados dentro del senderismo en el mercado actual, ya que es la bota ideal para todo tipo de terreno, particularmente en el desierto. Es atractiva, es cómoda, impermeable y con una suela de goma verdaderamente duradera. Además, tiene un acolchonado que te permite usarla en la ciudad. Debes saber que este calzado es recreativo y para toda clase de trabajo. Es sin duda el reflejo de la versatilidad, durabilidad, comodidad y estilo. Luego tenemos la bota Timberland 6 Premium. Este es un calzado que se amolda perfectamente a tus pies. Por su tecnología Sensor Flex, ofrece un soporte bajo los pies, una suspensión independiente y una mayor flexibilidad sobre cualquier terreno. Están diseñadas para usarse al aire libre en las condiciones más rudas y más difíciles. Y además, te brindarán un increíble aislamiento por su característica totalmente impermeable. Puedes llevarla durante todo el día sin ningún tipo de cuidado. Después tenemos la bota impermeable Timberland Flume Waterproof. Este es otro ejemplo de un amoldamiento perfecto. Es la bota Flume Waterproof. Se equipara a la facilidad con que se adapta la mochila a los hombros cuando emprendemos un viaje en la naturaleza. La entresuela que tiene brinda comodidad y absorción de impactos durante el viaje. Además, su suela proporciona un agarre seguro en toda superficie. Es otro ejemplo de versatilidad y estilo, ya que está hecho de cuero impermeable y tiene la lengüeta reforzada. Después tenemos la bota Timberland Chuca. La bota Chuca es un tipo de calzado minimalista, simple y sin adornos. El detalle sutil que tiene son sus cordones y la suela de goma. Es representante del estilo británico y lleva un peso histórico, ya que fueron usadas por los soldados británicos en la Segunda Guerra Mundial. Su tecnología es para el desierto y brinda amortiguación y comodidad desde el primer momento. Está hecha completamente de cuero, es elegante, es perfecta para eventos formales y casuales. Y por último, la Timberland Pro Zapato de Construcción Power Train. Es una nueva versión del calzado de trabajo. Este es el zapato Power Train. La tecnología patentada en estos es antifatiga y con una puntera de seguridad de acero. A pesar de que se vea como una bota de senderismo, no las debes usar en invierno ni en un bosque. Son botas de trabajo para el clima cálido y son transpirables a pesar del reflamiento que podría poseer. Estilocrata, estas son las 5 mejores botas que representan los sellos distintivos de toda la colección Timberland. Son calzados extraordinarios para realizar viajes y cualquier clase de trabajo. Además de su versatilidad, de su diseño, su calidad y su precio. Si te gustó este video, dale like. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido. Y hasta la próxima amigos. Sándwich de manzana. Sándwich de manzana. Para servir, acompañamos el sándwich con la ensalada de lechuga morada, coco rallado, semillas de girasol, bañado todo en vinagre balsámico. Y acompañamos con aderezo de mango. Eso es todo. Yo soy Ricardo Domínguez y mi canal es el canal Estilocracia en YouTube. Este canal ha crecido de una manera muy favorable en los últimos meses porque hemos agregado contenidos. Ahora subimos también videos de ciencia, videos de estilo de vida, videos de normas de humanidad y buenos modales. Y vamos ahora a incluir una serie de videos con la historia de la moda. Evidentemente esto nos acarrea muchísimo más trabajo, pero también nos ha generado muchísimos suscriptores nuevos. Tanto es así que en este año hemos crecido un 300% el número de suscriptores al canal. Y lo que pretendemos es continuar con estos proyectos y queremos seguir haciéndolos porque han sido de una gran utilidad para un numeroso grupo de estos conglomerados sociales que integran al mundo de habla hispana. No solamente en México, sino también en los países de Sudamérica y en parte de España y en parte de los hispanoparlantes de los Estados Unidos. Usted está aquí y usted ya sabe lo que es Patron. Patron es la plataforma que ayuda básicamente a los creadores en estos nuevos medios de comunicación como el YouTube. Usted puede convertirse en nuestro Patron, que es como funcionaban los mecenas en la época de los romanos o en la época del Renacimiento. Y esta forma de ser un mecenas actual, que es un Patron, no es como becarnos o como darnos todo. Usted puede ser un Patron con un dólar al mes y es entonces un mecenas de un canal que sirve para estimular el avance de un conglomerado social. ¿Cómo hacerlo? Si me lo permite, le dejamos abajo las instrucciones. Recuerde que para ser un Patron, el registro es desde un dólar al mes, no menos de un dólar. Puede ser la cantidad que usted elija, pero tiene que ser por lo menos un dólar. Nosotros de todos modos vamos a seguir con nuestro proyecto de difundir normas de humanidad, de difundir historias del arte y de la moda, de difundir todos los temas que se nos ocurren para mejorar la vida social de nuestros conglomerados y de nuestras sociedades. Muchísimas gracias, eso es todo por hoy y los invito a conocer mi canal Estilocracia en YouTube.